¡Eh! ¡Eh! ¡Facha! ¡Facha! ¡Eh! ¡Facha! ¡Eh! ¡Facha! ¡Uff! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos aquí con Litquila a tus pies con Roger King. Roger King, baby. Vamos a empezar. No, como que estoy acostumbrando a esas entraditas de Rusher. Y aquí ya, o sea, la mención que se hace al final de todo la hice al principio. Me encanta que, bueno, no sé cómo se decidió esto, pero Litquila ha dejado que todos sus feats empiecen en la otra persona, ¿sabes? Es verdad, es verdad. No me tienes a tus pies, el monito ahí. La sienta. ¡Ey! ¡Bien el que estoy! Está actuándola, está actuándola. No hay oportunidad pa' volver, no a ver. Me cansé de que me use, me use. Mami, no me tienes a tu piel, el tiempo pasa... Ahí está. Ha estado entrando así con esas notitas altitas. Sí, me gusta. Me use, me use. Mami, no me tienes a tu piel, el tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No hay oportunidad pa' volver, no a ver. Fíjate, no estoy bien seguro porque ahorita ya no estoy viendo al 100%, fue tarde, pero es el mismo spot de la del Dookie, pero no sé si el personaje este está haciendo como diferentes cosas. Siento que sí. O sea, sí es el mismo spot, pero sí. Es otro video, por decir. Sí, sí, sí. Me cansé de que me use, me use, me cansé de que me use más, nunca más, no me vuelvo a ilusionar, otra vez, con alguien que no vale pa' nada, yo te quiero en serio, más. Ok, eso también, mazad. Mazad. ¿Cuántas es la letra? Mazad, fíjate, a tus pies, o sea, sí. Y ahora hablando en serio, más, no quiero que vuelvas. Reborrar tu foto, doy un clic. Baby, please, no, haga difícil pa' mí. Me cansé de dejar todo partí. De borrar tus fotos, estoy a un clic. A un clic, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Baby, lo nuestro Red in Peace, me plantaste y yo te arranqué de raíz, lo que tuvimos ella lo descuido. Me retracto, esa fue la buena. Red in Peace, arrancada de raíz. Nice. Le di una mano, pero me la soltó. Ya no perdimos los dos, ya no estoy para ti. Ya no soy el mismo, hoy te tengo que decir. Mami, no me tienes a tu pie. Tiempo pasó. Fíjate, a mí me pasa, Rusher King, que las canciones como de Rusher King, o sea, en esta con Litquila, por ejemplo, la podría cantar también Kea. Y la de Kea la pudo haber cantado Rusher King, ¿me explico? ¿Se te hace? Sí, no lo había pensado, no lo había pensado. Ah, fíjate que a mí me pasa que siento que es muy Rusher la canción. ¿Es muy Rusher? La siento que es demasiado Rusher. Los feeds, ¿sientes que son como de la persona con la que está el feed? Es como muy su onda. Sí, sí, muy su onda, pero esa en particular la siento como que un toquecín y más. ¿Cómo acaba de hacer eso? ¿Cómo acaba de hacer eso? Me gusta y ahí como que, digamos, cambié esa parte melódica que yo. Ahí ya, fue como que a tirar un poquito más de contenido. Ese cambió. Por un momento pensé que era Litkiller. ¿Es Rusher? Escucha. ¿Es Rusher? Escucha. Mira. ¿Es Rusher? No. Por un momento dije, Litkiller, no. Yo pensé que seguía cantando él. Es que lo reconocí por el acento, no tanto por la voz, sino por el acentito de las palabras. Ya. Solo le encontré de mí, no entiendes lo que siento, de lo nuestro me arrepiento, ¿por qué? Yo sabía que quería de rato, yo no perdía mi tiempo y nunca fuiste para tanto, ya no importa si no estás aquí. Ay, eso es así, rapiditas. Y como cantaditas estas más. También. Sé lo mucho que te duele no volverme a ver, sabe bien. Que por más que quieras no me tienes a tu piel. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. Esa. Esa. Es la tarea. Tene, ne, ne, tene, ne. Bien. No hay oportunidad para volverme a ver, uh, me cansé de que me usé, me usé. Mami, no me tienes a tu piel. Tiempo pasa y... Uh, aquí, le quitaban como toda la música, le dejaban como nomás el bajito y el instrumentito que es una guitarrita así como... Para hacerlo más llegador. Sí. Me usé, me usé. Mami, no me tienes a tu piel. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No. Un poquito como más a capelita, por así decirlo. Exacto. Más ahí, no más. Me usé, me usé. Me usé, me usé. Mami, no me tienes a tu piel. Tiempo pasa y tu etapa ya la pasé. No, yo no sé cómo va a acabar esto. Exacto. ¿Cómo va a cerrar? ¿Quién va a cerrar? ¿Quién va a cerrar? ¿Apuestas? ¿Quién? Y... Lid. Lid. Yo también apuesto Lid. No hay oportunidad para volverte a ver, uh, me cansé de que me usé, me usé. Lid, big one, cruiser kit. Oh, hey, ese... O sea, eso puede ser parte como del tema, ¿sabes? Como no nombran los nombres porque suena muy bien esa parte. ¿Viste como que se cayó? Se apagó. Exacto. Muy buena, me gustó. Rusher King, ¿cómo es eso? Me sorprendió. Muy Rusher King la canción. Me sorprendió. Rusher cada vez me sorprende más. ¿Cada vez te empieza a gustar un poquito más? No, me doy cuenta de eso. No, o sea, no necesariamente que no me gustara y que ahora ya me esté gustando, sino que como que digo, ok, él puede hacer esto. Y puede hacer esto. Y no, y cada vez que se usa una canción diferente, ah, y también puede hacer eso, y también puede hacer eso, otro. Eso, en ese sentido. Y Lid rompiendo ahí. Y nada. Eso es todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos más comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Ir a ver nuestras reacciones y esperen más reacciones. Nos vemos. Diós. 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 Diós.